Por medio de una sesión extraordinaria, el Consejo Municipal de Pérez Celedón atendió a los representantes de la iniciativa Bahía Ballena Libre de Plástico, que inició con el movimiento de eliminar el plástico de un solo uso en el país. Esto luego de que Díaz Aterroregidores tomaran el acuerdo de declarar al Cantón Libre de Plástico de un solo uso. Para los integrantes del comité, esta es una buena oportunidad para darles a conocer todo lo que lograron hasta la fecha. Nosotros iniciamos hace seis años a trabajar con esto. Hace dos años lanzamos ya lo que fue la iniciativa formalmente, y fuimos a presentarse a la Municipalidad de Osa. Entonces ya ahora recientemente, desde hace un par de meses, Osa ya se declaró Libre de Plástico también, ya el gobierno local se está haciendo. Ahora recibimos más bien la visita de unos personeros del PINUD, de la ONU, que vinieron a hacernos una entrevista con respecto a esto, por ser una de las comunidades pioneras. Hasta un artista y todo. Hasta un artista, sí, sí. ¿Qué significa para ustedes que el Consejo los invita? Ah, es muy importante. Y me encanta, o sea, esto es algo que yo hay que replicar. Todas las comunidades debemos hacerlo. Entonces, empecemos por los más cercanos, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a trabajar en Pérez de León. Entonces, más bien, muy honrados porque nos hayan invitado a presentar la iniciativa aquí. Muy importante porque significa que, digamos, a nivel nacional se está tomando conciencia sobre el tema del impacto del plástico sobre el planeta y sobre el ser humano. Y son pasos importantes también para que el país, en general, tome ya, digamos, medidas más drásticas sobre el tema del uso del plástico. Ojalá en la Asamblea Legislativa se logre aprobar ya la propuesta de ley que hay sobre el tema de la bolsa plástica, impuestos más altos hacia el plástico y una serie, digamos, de medidas más severas. El presidente municipal, Jams Cruz, considera importante conocer más sobre el tema para implementarlo en el cantón. Que el cantón tiene que empezar a dar pasos muy firmes en cuanto a lo que es la conservación. Somos un cantón muy grande y creo que podemos ayudarle mucho a Costa Rica si lo hacemos bien, pero desconocemos muchas cosas sobre el tema. Y precisamente la sesión de hoy lo que nos lleva es a ir entendiendo un poquito mejor de cómo involucrar a la mayor cantidad de personas en el tema de la conservación y cómo utilizar mecanismos para que a las personas se les haga más fácil. Por su parte, el regidor proponente de la moción, Rafael Ángel Calderón, dijo que en OSA ya están trabajando en el tema, por lo que pueden tomar ejemplos a seguir en el cantón. Mire, para mí es un placer que esté en el comité Bahía Ballana Libre de Plásticos de acá, porque son los pioneros de esto en el país y en la zona. Y para nosotros es muy importante que ellos vengan a exponernos todo lo que ellos han hecho, qué tienen, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus metas, cómo están haciendo, cómo están incentivando a la gente para nosotros poder seguir ese ejemplo acá en Pérez Celedón, tan importante. Este es uno de los primeros, el segundo paso que damos, el primer paso fue la moción que presentamos. Este es el segundo paso. El tercer paso y muy importante es que el señor alcalde, junto con su equipo administrativo, nos presenten el plan, el plan a seguir. También esperan coordinar con el INAH para que se brinden cursos de cómo se puede reutilizar el plástico. Y otro paso importantísimo que tenemos es, dentro de unos días vamos a invitar al INAH, el INAH tiene todo un departamento de industria del plástico, entonces lo vamos a invitar para que nos expongan cuál es el programa y el proyecto de ellos y poder empezar a capacitar a la gente en todas las comunidades para industrializar el plástico. Esa es la idea, a ver cómo procesamos ese plástico y lo volvemos útil en algunos otros productos que podemos utilizar en la misma casa o en la finca o en otros lugares, ¿verdad? Así es que incluso de eso podemos salir y hacer toda una industria y poner algún grupo de mujeres acá que están desocupadas en este momento o jefas de hogar, ponerlas a trabajar en un proyecto interesante donde ellas puedan también llevar el sustento económico a sus casas. En el Consejo Municipal de Pérez Celedón esperan continuar adelante con este proyecto.